Lo primero que miré, lo más al cruzar es la puerta Vamos todos arriba, al centro de la pista, vamos, vamos, vamos A ver, la voy a gozar, porque a mí llega tu grupo de perras Los que te hacen bailar, ya tú sabes, vamos arriba, todos arriba Con fripo y sabor, fripo y sabor Lo primero que miré, lo más al cruzar es la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas y piernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo le dije un tequila, pero que sea del mejor Y como, 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 como Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, porque no Su cuerpo pegado al mío y la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Y para todos los carreristas apasionados de este deporte Te saludan de parra Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias que en su cuerpo aterrizaron En su grime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Uy, desperté y como a las nueve no sé qué hora se marchó Solo ayer las medias negras que me dejó en el jurón La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llegó Y vamos a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar, a tomar Mi gente a disfrutar y a pasarla bien junto de parras Vamos a matar la sed, vamos a matar la sed A bailar y a gozar también, a bailar y a gozar también Y otra vez, y otra vez, y otra vez Vamos a matar la sed, vamos a matar la sed A bailar y a gozar también, a bailar y a gozar también Y como dice No me despido con una pena muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda No me despido con una pena muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muero Y como lo bailan, como lo gozan, mi gente Bailando, gozando, gozando, bailando Así, 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 así Dale, dale, dale Con ritmo y sabor No sé que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No sé que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Ay Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muero Y nos vamos saludando A todos los locutores y radiocontroladores de todo el país Aquí estamos porque somos de barra para todos ustedes Así, 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 así Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me negas tus caricias, yo me muero Y en las mejores cantinas de todo Chile Se escucharán Cómo lo gozarán Los grandes éxitos De parras, de parras, de parras Oye Vienes tus caricias Se va, se va, se va, se va Tres, dos, cha, cha Oh